En KISSFAN.com podrás adquirir tus licencias de software al mejor precio. Ahora utiliza el código exclusivo ZTAT50 y consigue una clave de Windows 10, Windows 11 y Office profesional a mitad de precio. Recuerda KISSFAN.com, tus claves al mejor precio. Si quieres obtener el máximo de FPS en tus videojuegos, una de las 5 configuraciones más importantes que debes ajustar en Windows es la de los programas que se ejecutan en segundo plano. Si abres la configuración del equipo y buscas por segundo plano, podrás desactivar la posibilidad de que las aplicaciones se actualicen o recojan y envíen información aunque no las estés utilizando. La otra cara de este mismo problema son los programas residentes que se ejecutan durante el arranque de Windows y que, en muchos casos, consumen gran cantidad de recursos pese a ser totalmente innecesarios. Para descubrir cómo solucionar este problema y 4 configuraciones más con las que puedes mejorar muchísimo el rendimiento de tu PC, te invito a seguir conmigo y hasta el final el tutorial de hoy. Te prometo que a los FPS de tus videojuegos les va a sentar, pero que muy bien. Bienvenido a Dr. Windows. La memoria virtual o archivo de paginación es esencial para garantizar la estabilidad del sistema operativo, ya que evita que las aplicaciones en ejecución se queden sin memoria física y permite organizar las operaciones de la RAM de una manera más eficiente. Básicamente consiste en un archivo oculto llamado pagefile.sys que por defecto permanece oculto al estar protegido por el sistema. Para ver estos archivos, entraremos en las opciones de carpeta y en la pestaña Ver buscaremos la casilla Ocultar archivos protegidos por el sistema. Al desactivarla, automáticamente veremos aparecer estos archivos ocultos en nuestra unidad C, entre ellos nuestro archivo de paginación. Pues bien, existen dos formas de optimizar el manejo de este archivo, lo cual acelerará las operaciones de Windows en general. La primera de ellas es utilizar varios archivos de paginación en diferentes unidades, pero solo si son SSD. Si utilizáis discos duros convencionales, lo mejor es que uséis únicamente la unidad C o de sistema. La segunda es fijar el tamaño del archivo de paginación. Vamos a ver cómo aplicarlas. Para cambiar la configuración de la memoria virtual, abrimos la configuración de Windows, buscamos Acerca de tu PC y entramos en el enlace Configuración avanzada del sistema. En la ventana Propiedades del sistema, pulsamos el botón Configuración en la sección Rendimiento. Entramos en la pestaña Opciones avanzadas y pulsamos el botón Cambiar. Por defecto, veremos que el sistema está administrando automáticamente el tamaño del archivo de paginación. Esto significa que Windows tiene que ir ajustando el tamaño de este archivo según los requerimientos de las aplicaciones en ejecución. Lo primero que haremos, pues, será establecer un tamaño personalizado. En este punto es difícil ponerse de acuerdo en los valores a utilizar, pero yo voy a optar por una solución intermedia que consiste en multiplicar la memoria RAM actual por 1024, dividir el resultado entre 3 y redondearlo hacia arriba a la cifra par más cercana en gigas. En mi caso, 32 por 1024 entre 3 me da 10.923, redondeando 12 gigas o 12.288 megas. Es importante colocar el mismo valor como tamaño inicial y tamaño máximo. A continuación, y repito, solo si disponemos de otro SSD, configuraremos otro archivo de paginación del mismo tamaño en una segunda unidad, en mi caso, la unidad Z. Aceptamos y reiniciamos para aplicar los cambios. Esta configuración debería ser suficiente para cubrir la mayor parte de los escenarios posibles, incluso utilizando aplicaciones que consuman mucha memoria RAM. De todas formas, no os preocupéis, porque Windows os advertirá cuando la memoria virtual sea insuficiente para que podáis ajustar un límite más alto en caso de necesitarlo. Para conseguir la mayor estabilidad y rendimiento del sistema, es necesario realizar periódicamente un chequeo y puesta a punto, como haríamos, por ejemplo, con nuestro coche. En el caso de Windows, no debemos dejar pasar todo un año, pero tampoco es necesario estar constantemente revisándolo. Basta con dedicarle unos minutos una o dos veces al mes. Lo primero es asegurarnos de que contamos con todas las actualizaciones publicadas por Microsoft hasta la fecha consultándolo en Windows Update, especialmente si tenemos las actualizaciones periódicas desactivadas. Esto es importante para garantizar la seguridad del sistema, pero también para lograr la mayor fiabilidad y rendimiento de los últimos controladores gráficos. En cuanto a estos, obviamente lo recomendable es también contar con la última versión publicada por el fabricante de nuestra GPU, ya que, además de mejorar los FPS en muchos juegos, también contribuyen a reforzar la estabilidad general del sistema y en particular durante la ejecución de videojuegos. También podemos efectuar una comprobación de la integridad de los archivos del sistema abriendo una ventana elevada de símbolo del sistema y utilizando la instrucción SFC barra ScanNow. Por último, yo os recomiendo utilizar un programa como Glary Utilities para realizar una limpieza general del registro de Windows y de los archivos temporales y residuales en las unidades de disco. Cuanto más escaso de recursos esté en nuestro PC, más importante será el conjunto de optimizaciones que vamos a ver a continuación. Abriremos la configuración del sistema y realizaremos los siguientes cambios. Dentro del apartado Sistema desactivamos la luz nocturna y nos aseguramos de que nuestra resolución de pantalla sea la recomendada. En cuanto al tamaño de los textos y otros elementos, lo mejor es que estén en el 100%, a no ser que como es mi caso, uséis una pantalla de resolución 2K o 4K y necesitéis una escala superior para no tener que forzar en exceso la vista. En Notificaciones y acciones, mantendremos las notificaciones desactivadas. Y en la sección Almacenamiento, haremos clic en Optimizar unidades y comprobaremos el estado de optimización o fragmentación. Si aquí viéramos alguna unidad muy fragmentada, podríamos corregirla pulsando el botón Optimizar. El capítulo de configuraciones visuales es bastante opcional y dependerá de lo justo que vaya vuestro PC en cuanto a recursos de procesador y memoria RAM. Desde la pantalla inicial de la configuración del PC, entramos en Personalización y escogemos como fondo un color sólido. En la sección Colores, podemos desactivar los efectos de transparencia. Y en Inicio, podemos desactivar las listas de aplicaciones y los iconos. Si lo hacemos, deberemos también limpiar el menú Inicio de cualquier acceso directo residual, desanclando cada elemento manualmente. Continuamos repasando las opciones de configuración y entramos en la sección Juegos. Si no utilizamos ninguna de las funciones de la Xbox Game Bar, la desactivaremos y comprobaremos que el modo Juego esté activado. Este modo básicamente hace dos cosas. Impide que Windows Update haga instalaciones de controladores y envíe notificaciones de reinicio, y ayuda a lograr una velocidad de fotogramas más estable según el juego específico y el sistema. Por último, en la sección Privacidad, desactivaremos todo, ya que nada de ello nos resulta de utilidad y hace que Windows realice un seguimiento constante de todas las aplicaciones que ejecutemos. De esta forma, liberaremos recursos más necesarios en otros menesteres. También desactivaremos cualquier otra función que no utilicemos, como el historial de escritura a mano, el historial de actividad, o la activación por voz. Por último, aunque parezca una tontería, los accesos directos y documentos que aparecen en el escritorio consumen bastantes recursos, por lo que cuantos menos tengamos ahí, mejor para nuestros FPS. El sistema operativo funciona principalmente a base de servicios, pero algunas aplicaciones también se ejecutan como servicios, y por lo tanto consumen permanentemente los recursos de la máquina. Por este motivo, es importante que nos aseguremos de que no tenemos ningún servicio irrelevante o inútil en ejecución. Para ello, haremos lo siguiente. Abrimos el panel de control, entramos en las herramientas administrativas y abrimos la configuración del sistema. Entramos en la pestaña Servicios y activamos la casilla Ocultar todos los servicios de Microsoft. Los servicios que quedan en la lista son los que han instalado las aplicaciones de terceros, es decir, las que no son propias del sistema operativo. Aquí nos fijaremos en la columna Estado y ordenaremos según este parámetro haciendo dos veces clic sobre el encabezado de la columna. Así colocaremos al principio de la lista todos los servicios que se están ejecutando. Aquí iremos repasándolos uno por uno y desactivaremos aquellos que no necesitemos. No obstante, algunos servicios no nos interesará desactivarlos por completo, sino que se ejecuten sólo cuando se necesiten. Para esto haremos lo siguiente. Abrimos el administrador de tareas, entramos en la pestaña Servicios y pulsamos el enlace Abrir servicios. Los ordenamos de nuevo por estado de ejecución y localizamos aquellos que queremos editar, por ejemplo, el servicio Bonjour. Vemos que el tipo de inicio es automático, lo cual quiere decir que se ejecutará siempre durante el arranque de Windows y se quedará como proceso activo. Para cambiar este comportamiento, hacemos doble clic en el servicio y cambiamos el tipo de inicio a Manual. De esta forma, el servicio sólo se ejecutará cuando se requiera. Aplicamos el cambio y detenemos el servicio. Haremos esto con todos los servicios cuya ejecución permanente no sea imprescindible. Como hemos visto al principio del vídeo, algunas aplicaciones no siendo servicios, se ejecutan y permanecen activas en todo momento, normalmente en forma de iconos en el área de notificaciones de la barra de tareas. Además de evitar que dichas aplicaciones envíen o reciban información en segundo plano, podemos evitar directamente que se ejecuten durante el inicio de la sesión. Podemos controlar este aspecto desde la pestaña Inicio del administrador de tareas. De la misma forma que hicimos con los servicios, ordenaremos el listado de aplicaciones por estado, colocándolas habilitadas en la parte superior de la lista. E iremos repasándolas una por una a la caza de las que no nos resulten imprescindibles. Para desactivarlas, haremos clic derecho sobre ellas y seleccionaremos Deshabilitar en el menú emergente. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo y quieres ayudar al canal, solo tienes que darle al me gusta, suscribirte si no lo habías hecho ya y activar la campanilla. Si además compartes el vídeo, la salud del canal te lo agradecerá aún más, ya que hace unos días fue hackeado y las estadísticas de visitas se han visto por desgracia muy afectadas. Muchas gracias de corazón por vuestro apoyo y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.